El Ministerio de Salud de Nicaragua, confirmó que oficialmente, el país pasó de 759 casos de COVID-19 a 1118, tras registrar 359 casos en la semana que comprende del 26 de mayo al 2 de junio. El secretario general del MinSA, Carlos Saenz, además informó que 11 personas fallecieron en la última semana, y que por tanto, la cifra de muertos, se eleva a 46 desde el inicio de la pandemia en el país. Durante la presente semana, que comprende del 26 de mayo al 2 de junio, hemos atendido y dado de seguimiento, responsable y cuidadoso, a 359 nicaragüenses con COVID-19, confirmados o probables por clínica. En la presente semana, hubo 11 fallecidos atribuidos a COVID-19, y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento, debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes militus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensiva y neumonías bacterianas. Hasta la fecha, hemos logrado la recuperación de 691 nicaragüenses. Seguimos trabajando en la prevención y la atención de las personas, en el nombre de Dios. Muchas gracias. El sancionado director del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, Orlando Castillo, murió la mañana de este martes, tras varias semanas hospitalizado con síntomas del COVID-19. El anuncio, fue leído por la vicepresidenta Rosario Murillo. Orlando Castillo, fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y también por Canadá. Esto por silenciar a los medios de comunicación independientes, de transmisión televisiva y radial, que reportaron la brutal represión durante las protestas civiles de 2018. A mediados de mayo, había sido internado en el Hospital Militar, Alejandro Dávila Bolaños por complicaciones respiratorias. Orlando Castillo, se suma a la ya larga lista de decesos, en las filas del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional. La Asamblea Nacional de Nicaragua, confirmó este martes, el fallecimiento de la diputada Rita Fletes, quien en junio de 2019, se declaró hija de Daniel Ortega y de Augusto Sandino. Durante la sesión plenaria de este martes, se dedicó un minuto de silencio por el deceso de la diputada, tras anunciarse su fallecimiento. En las últimas dos semanas, se contabilizan tres diputados fallecidos por COVID-19, dos sandinistas y un liberal. En junio del año pasado, tras las sanciones de Estados Unidos a Gustavo Porras, la diputada, despotricó contra el gobierno del presidente Donald Trump, y se declaró hija de Daniel Ortega. No le hacemos caso a los pelele ni a los pitiyanqui, porque somos nicaragüenses, somos hijos de Sandino, de Fonseca y de Daniel Ortega. La Organización Panamericana de la Salud, urgió a las autoridades, y también a la población nicaragüense, que ante la transmisión local comunitaria, inicie en una cuarentena nacional, esto para salvar la vida de miles de personas. El incremento del número de casos y de fallecimientos reportados, por la fuente oficial y fuentes no oficiales, demuestran que la transmisión comunitaria, está en una situación muy difícil de controlar. Hemos escuchado, y hemos recibido comentarios de varias entidades, incluyendo las asociaciones médicas, que llaman a la población a implementar medidas de distanciamiento social como la cuarentena, y nosotros, coincidimos con esa medida. Esa es la única manera de poder controlar la pandemia del COVID-19 en Nicaragua, indicó Ciro Ugarte, funcionario de la organización. El Observatorio Ciudadano COVID-19, reportó más de 3.700 casos de COVID-19 en Nicaragua, y además más de 700 fallecidos, mientras que el Ministerio de Salud, solo reconoce 1.118, y además sigue negando y ocultando las cifras reales de la pandemia en el país. La situación en Nicaragua es una situación muy preocupante. El incremento del número de casos y de fallecimientos reportados por fuentes, la fuente oficial y las fuentes no oficiales, demuestran que la transmisión comunitaria está en una situación muy difícil de controlar. Y cuando uno pierde el rastro al virus y uno no puede evitar que la transmisión continúe cuando hay actividades sociales, es necesario implementar de inmediato, como lo dijimos la semana pasada y se anunció por la directora hace más de un mes, que implementar las medidas de distanciamiento social es uno de los mecanismos más importantes para salvar vidas y reducir la transmisión. En este sentido, ratificamos que ese es un elemento fundamental. Hemos escuchado y hemos recibido comentarios de varias entidades, incluyendo las asociaciones médicas, que llaman a la población a implementar acciones de distanciamiento social y nosotros coincidimos con esa medida. El número de casos y el número de fallecimientos tiene que ser manejado de una manera completamente transparente. Esa es la única manera de poder controlar la pandemia de COVID-19 en Nicaragua. Al mismo tiempo, es necesario proteger al personal de salud porque es nuestra primera línea de defensa. Y entonces, tomando las precauciones de detección de los casos, del tratamiento de los casos y el aislamiento inmediato de todos los sintomáticos, hacer una búsqueda de los contactos y la cuarentena adecuada es una medida fundamental cuando tenemos la probabilidad de seguir el virus. Pero si no lo podemos seguir y están apareciendo en la comunidad, no hay otra medida que pueda reducir las muertes y el impacto de la sociedad que el distanciamiento social. Y llamamos a las entidades, otra vez a las entidades públicas y privadas, para que implementen de inmediato esas medidas. Gracias. Hasta aquí este breve informativo. Gracias por sintonizar nuestro canal. Suscríbase y comparta nuestro contenido para seguir derrotando la censura impuesta por el régimen orteguista.